7 de junio, día de la libertad de expresión en México. El precepto de la libertad de expresión en nuestro país se encuentra contenido en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, diversas leyes y en la declaración universal de los derechos humanos y hace referencia básicamente al derecho de manifestar y difundir opiniones e ideas, así como también de tener y dar información. Fue el presidente Miguel Alemán Valdés quien instituyó el 7 de junio del año de 1951 que esa fecha se celebrara el Día de la Libertad de Expresión en nuestro país. Más adelante, en el año de 1976, el presidente Luis Echeverría Álvarez estableció que ese día también se entregara el Premio Nacional del Periodismo. En otros derechos asociados a la libertad de expresión están también el de la libre asociación, la participación política, la libertad de prensa y la de petición, contenidos en los artículos sexto y séptimo de la constitución, así como en el número 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es así como este día celebramos la libertad de expresión en México, siempre con el debido respeto que como sociedad merecemos. Soy Diego Lunat y sigues con nosotros en este día.